Bueno mi gente, me encuentro en el mismo San Miguel El hueco que está ahí Ese hueco que está ahí, me enfoca ese hueco ahí hermano En ese hueco sale pura agua sucia, daño No sé qué más, pero pura porquería sale ahí Esto tiene meses de estar así, charramoncito Este es Hortensia24, que lo que es hermano Manda a la gente del IDAM, loco Somos tu ente, acuérdate nosotros votamos por ti hermano Esto aquí está lleno de agua sucia, los mosquitos Todas esas cosas, enfócame ahí ahora Humberto Vaya la vida, Luisito Luis, mi amiguito, enfócame aquí ahora hermano Mira mami, tengo cinco meses que el agua negra sale por mi baño Ellos saben, han venido, la junta comunal es que meten una cinta ahí Pero ellos no son plomeros, ellos no son capacitados para esto Vienen y meten la cinta hoy Y al rato que se fueron de nuevo, está todo lleno de nuevo ¿Cuántos meses más voy a estar así? ¿Cómo tú te bañas? Tengo que bañarme en el patio Me baño en el patio, Nick Aquí todo el mundo se baña en el patio ¿Cuántos meses más voy a estar así? Bueno mi gente, ya ustedes saben En mi Instagram es Vilcarrico Todo